Tu cinturón ya no regresa y después se rompió el tope y ahora se te va hasta abajo vamos a ver cómo solucionar este problema Hola, bienvenido al canal Montarolo tú mismo si es la primera vez que lo visitas consejos de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos bueno, vamos a ver cómo solucionar este problema que ya no se regresa la mayoría de las veces es porque ya está muy grasoso el cinturón y hace mucha fricción entonces vamos a limpiarlo y esperemos que esto nos solucione nuestro problema y aparte vamos a ver dónde conseguir los topes estos que por lo mismo que se queda entre la puerta al cerrarla se rompe y se cae y ya es más difícil sacarlo de aquí abajo ahora le empieza a montar una cubeta de agua yo voy a usar OxiClean que es el detergente unas horquillas para poder sostener el cinturón mientras lo lavamos un cepillito y dos microfibras bueno, lo primero que vamos a hacer es jalear todo el cinturón para poderlo limpiar aquí afuera y para eso vamos a poner las horquillas aquí para sostenerlo lo primero que hay que empezar a lavar es aquí que si se nota ya muy sucio, muy ceboso ya lleno de grasa pues vamos a aplicar directo nuestro OxiClean vamos a ir haciéndolo por partes de ambos lados y con el cepillo tallarlo tallarlo bien fuerte luego con una microfibra húmeda remover el detergente vamos a aplicar en otra sección y así hasta terminar todo ya que lo enjuague bien ahora con la microfibra seca para secarlo bien se va a durar un rato y más ahorita que ha estado lloviendo mucho entonces se va a tardar en secar vamos a tener paciencia y terminará secándose se alcancen a ver pero de un solo cinturón todo el sucio que salió ahí bueno ahora vamos a aislar el tope esto lo mande a pedir te dejo ahí en la descripción te dejo este donde los puedes conseguir y este ya nomás se va a poner así y ya queda el tope yo pensé que esto no los no los iba a conseguir pero por lo que veo es algo común por lo mismo que el cinturón está sucio y al momento que se queda ahí entre la puerta cuando cierras pues los rompes estos porque ahí están adentro al no recogerse bueno vamos a instalarlo adentro nomás aquí voy a meterlo para que entre bien aquí el problema es que yo le puse este pegamento entonces lo dejo así medio raro así vamos a poner este voy a hacer unas pinzas para que entre bien ahí entro y ya como nuevo esto ya va a impedir que se caiga y la vamos a quitar y vamos a ver como recupera hay que limpiar esto es muy bien también están llenos de de basura de suciedad perdón entonces con agua jabonosa este yo uso jabón de manos para que no sea tan agresivo y limpiar muy bien la villa porque también aquí está grasoso y también va a ser que se tenga que limpiarlo por todos lados bien uno aprovechando de que estaba sucio y otro para que funcione bien el nuestro cinturón y para su interior justo por arriba para su interior voy a usar un limpia pipas y poderlo meter especialmente abajo donde más se puede estar ensuciando meterlo por un lado ahora sí así y miren si ven lo sucio aquí y ya después pueden estar en una parte donde no tengan jabón para limpiar y recoger y ahora por arriba vamos a poner jabón un tantito como arriba está el el poste es más difícil es más fácil vamos a ver como quedo ahí se ve muy bien ya por atrás se ve bien también ya esta ahora si vamos a probarlo todavía se siente algo húmedo igual lo va a detener más que ha estado lloviendo entonces no se va a secar muy rápido ya se siente un poco más suave aquí se me decía ahorita donde limpie la villa pero vamos a ver pues ya no quedo hasta abajo ya quedo aquí arriba ya esta mucho más fácil yo creo que ya secándose va a hacerlo mucho más fácil pero yo aquí si lo hacemos así ya no queda en el piso ya es bastante ventaja no regresa así como nuevo también los resortes ya deben de estar malos pero si la suciedad si los entorpece mucho vamos a limpiar los demás bueno ahí en la descripción te dejo donde conseguir los la refracción del tope y pues otras cosas que usé si te gustó el video dale un like suscríbete y activa las notificaciones para que no te vean los próximos videos no te vean los próximos videos no te vean los próximos videos si te gustó el video hacéis pues no te vean los próximos videos Gracias.